Les damos a todos la bienvenida. Hoy tenemos el gusto y realmente un honor de recibir a un profesor uruguayo que además reside en Uruguay, en el país hermano, realmente con una experticia en derecho internacional privado y en derecho procesal civil internacional y más aún en cooperación jurídica internacional que es de relieve. Estamos acompañados entonces por Eduardo Telechea-Berman. Me voy a encargar de presentar al profesor, que es un amigo, él quizás no recuerde, pero hace muchos años fue jurado en un concurso donde lo puse en la UBA. Y si bien no lo gané, no importa, porque salí conforme con el jurado que había tenido y entre los integrantes de ese jurado se encontraba el doctor Telechea-Berman, que fue la oportunidad, creo que en que lo conocí, pero estoy hablando de hace muchos años, Eduardo, ¿eh? Años 92, 93. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Adiós. Pero muy rico recuerdo, tengo de eso. Bueno, Eduardo, además de profesor de catedrático de derecho internacional privado, tanto en grado como en posgrado, y como siempre es de estilo decir, tengo que abreviar los antecedentes. Sí, por favor. Bueno, les cuento que además de catedrático, de dirigir el Instituto de Derecho Internacional Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, ha tenido una destacada actuación y tiene como autoridad central. Saben ustedes que la cooperación jurídica internacional, jurisdiccional internacional, se ejecuta o lleva un mecanismo de intervención de las autoridades centrales que cada estado, al momento de ratificar un tratado, asigna qué autoridad va a desempeñar ese rol. Muy bien, y el doctor Telechea allí está presente. También, y esto es muy interesante, estuvo presente y participó por la delegación uruguaya en las reuniones de ministros de justicia del MERCOSUR. Por ende, participó y se aprobaron protocolos como el protocolo de las leñas, Ouro Preto sobre medidas cautelares, Buenos Aires sobre jurisdicción en materia contractual, por citar algunos ejemplos. Y como si esto fuera poco, también el profesor Telechea ha participado representando a Uruguay dentro de la Conferencia Permanente de Derecho Internacional Privado de la OEA, de donde emanan los instrumentos que conocemos como CIDIL. Tendría también para mencionar, por ejemplo, que se ha desempeñado como árbitro en el ámbito del protocolo de olivos para la solución de controversias. Bueno, yo voy a dejar todos los antecedentes acá. Ha quedado con esto demostrado la experticia del profesor en la materia. Bueno, Eduardo, agradecerte que estés acá con nosotros. Bueno, Liliana, muchas gracias por la presentación y realmente gusto, un honor estar participando en esta actividad académica organizada por el Colegio de la Abogacía de la Plata y el Instituto de Derecho Internacional Privado del Colegio de la Abogacía y el Instituto de la Integración. Y en esta charla, que vamos luego a plantear la posibilidad de diálogo para atender las inquietudes que ustedes tuvieran, vamos a estar hablando, por un lado, de la realidad de la cooperación jurídica internacional hoy en la región, en la subregión, fundamentalmente, y también la incidencia que en esta realidad de la cooperación jurídica internacional tiene el desarrollo muy notorio en los últimos tres, cuatro años, yo diría en los últimos tres años, de los medios electrónicos, que hoy, como conversábamos, Liliana, en fin, antes de comenzar esta actividad, de alguna manera se ha visto incrementado por la propia pandemia, propia pandemia que ha creado dificultades ciertas para el traslado de personas, incluso de un Estado al otro, y que ha fortalecido el uso que es necesario y regular, y hay textos que serían buenos, Argentina, por ejemplo, parte de los modelos que se aprobaran, en lo que tiene que ver con la toma de declaraciones a distancia por el propio juez Rogán. Todas estas cosas vamos a estar hablando, y vamos a estar hablando, como decíamos, de este desarrollo de la cooperación jurídica internacional entre otros países. Cuando hablamos de cooperación jurídica internacional, lo hacemos en un sentido amplio, en un sentido abarcativo de toda aquella actividad procesal desarrollada en un Estado al servicio de un proceso tramitado, o a tramitarse, por ejemplo, cooperación cautelar de tipo preparatorio, decíamos, desarrollar un Estado al servicio de un proceso tramitado y va a tramitarse en otro, cooperación que tiene por finalidad asegurar la realización de la justicia más allá de la frontera, evitar que la frontera se transforme en el mismo obstáculo al desarrollo del proceso. Y esta cooperación jurisdiccional internacional, en función de su mayor o menor complejidad, del modo más o menos intenso como la misma puede afectar a los derechos del justiciable, como pueda incidir en el Estado requerido, admite distinguirse en distintos niveles o grados, cooperación de trámite o merotrámite, la más voluminosa, por cierto, citaciones, notificaciones, emplazamientos, intimación, operación en un Estado a ruido de un área y de otro, cooperación probatoria, ya más compleja, cooperación cautelar, que tiene por finalidad asegurando la eficacia de las empresas extranjeras, como decía Calamandre, evitar que las empresas extranjeras lleguen demasiado tarde, cuando ya no hay posibilidad de hacerla efectiva. Y por último, en un concepto amplio de cooperación jurídica, en el ámbito civil, porque tenemos también una cooperación muy intensa en el ámbito de lo penal, tenemos el reconocimiento del fallo de cambio. Y puedo señalar que todos estos niveles de cooperación han sido atendidos desde los propios orígenes de nuestros sistemas de derecho internacional privado. Ya el Tratado de Derecho Procesal Internacional de 1889, como hemos tenido, parte de aquellos tratados que incluso la Conferencia de la Haya, cuando en 1893 comenzó sus actuaciones, los tomó como ejemplo, aunque luego los superaron desde luego largamente. El Tratado de Derecho Procesal Internacional de 1889 trata con prioridad de la tramitación de los exhortos, de los requisitos necesarios para el reconocimiento del fallo extranjero. Tiene incluso alguna norma pionera que habla de exhortos referidos a embargos, lo que posibilitó en alguna jurisprudencia, en caso de Uruguay, el desarrollo de una posición favorable a hacer lugar a solicitudes de trabas de embargos provenientes de otros estados, parte del Tratado, por ejemplo, Argentina. El Tratado 50 años después, 1939-1940, de Derecho Procesal, tan vigente con Argentina, con Paraguay, además de los otros, con Uruguay, incluso profundiza estas soluciones. Y así, por ejemplo, desarrolla cuidadosamente la cooperación cautelar en los artículos 12 a 14, con soluciones que son el antecedente directo de la Convención Interamericana de 1893. Pero también el otro texto, yo diría clásico, del derecho internacional privado en el continente y en la sub-signación a la que estamos recibiendo, el Código de Bustamante, de 1928, vigente para Brasil, Bolivia, Chile, también trató en su libro cuarto, Derecho Procesal, Civil Internacional, de la cooperación. Sin embargo, en la década de los mediados de los años 70, comienzan a convertirse dos realidades en el ámbito regional, en el ámbito continental. Por un lado, la obsolescencia creciente que estaban presentando estos gestos. La regulación de las relaciones privadas internacionales había quedado congelada en los tratados de Montevideo del 40. Frente a los desarrollos, por ejemplo, en el ámbito como de la Haya, había soluciones que eran insuficientes. Y por otro lado, se presentaba una situación inconveniente. De estado parte de la obra de Montevideo, estado parte del Código de Bustamante, como decía incluso en la sub-región, los citados, estado parte de ambas construcciones. Por ejemplo, Bolivia, Perú, Colombia, habían aprobado tanto los tratados de Montevideo como el Código de Bustamante, y se creaban problemas de la indemnización. Por otra parte, había países que eran ajeno a ambas construcciones. México, hoy un país ratificante de un número muy importante de convenciones interamericanas, Estados Unidos, que ha ratificado alguna. Alguna, como por ejemplo, la Convención Interamericana de Exortos, o sus cartas robatorias, o su protocolo adicional. Frente a esta realidad, comienza en el año 1975 un proceso de codificación por el derecho internacional privado, que ha supuesto su actualización, pero también un intento de homogenización. Ese proceso de codificación por etapas del derecho internacional privado, ha concluido más de 20 convenciones vigentes. Y si hacemos un análisis de esas convenciones, nos vamos a encontrar que el ámbito más regulado ha sido este, que tiene que ver con la realización de la justicia más allá de fronteras, con la cooperación jurídica internacional. Tal, las convenciones de 1975, Panamá, exortos o cartas robatorias, recepción de pruebas en el extranjero, con alto número de estados ratificantes, de Montevideo, 1979, el protocolo adicional a la convención de exortos, convención interamericana de cumplimiento de medidas cautelares, convención interamericana sobre eficacia extraterritorial de la sentencia de la abrazabilidad. Y a estos textos, que todos nos vinculan entre varios países, porque Argentina, porque Argentina son parte, también deben añadirse dos textos aprobados en la CIDI III de La Paz, en 1984. Uno, sobre un tema muy importante, que hace al nivel más intenso de la cooperación jurídica internacional, el reconocimiento del fallo extranjero. Es como una convención de la paz sobre competencia en la esfera internacional, la idea de la paz, el reconocimiento de la eficacia de los fallos extranjeros. Un nombre muy largo, sobre un tema muy importante, regular la jurisdicción por internacional, indirecta, y no dejarla sometida a lo que disponga la ley, la ley Shefori, del Estado requerido. Pero que lamentablemente ha tenido poco éxito en cuanto al número de ratificaciones. Solo México y Uruguay lo estamos aplicando, lo hemos ratificado. Quizás porque hay muchas excepciones. Quizás sea de orden sobre este tema volver a barajar de nuevo, o volver a replantearlo, para lograr una convención que efectivamente obtenga un número adecuado de ratificaciones. Pero también hay un protocolo importante, un protocolo adicional a la Convención de Recepción de Pruebas de la Paz, con menor número de ratificaciones que aquellos convenios del 75-79, pero que somos parte, Argentina y Uruguay también del mismo. Entonces, esta es la realidad interamericana. Pero la realidad interamericana, y quería ir a la construcción también del Mercosur, en la América, la realidad interamericana, ¿qué buscó? Actualizar era absolutamente necesario. La normativa de derecho internacional privado de la región, quizás hoy, es necesario nuevamente actualizarla. Y algunos textos han pasado más de 40 años. Un ejemplo es la conferencia de la AYA, que periódicamente revisa los textos y los actualiza, porque se necesitan nuevos desarrollos. Pero además de actualizar, lograr una... Perdón, porque estoy medio recriado. Pero lograr una homogenización de soluciones. En la búsqueda de esa homogenización de soluciones, en un arco geográfico muy intenso, desde Alhaca a Tierra del Fuego, vinculante de países de derecho civil y de common law, de países incluso en aquella época, y estamos hablando, obligados de los años 70, con poco desarrollo, algunos de ellos en materia de vinculación convencional, se apostó, sobre todo en el área de cooperación jurídica, para lograr los necesarios consensos, a soluciones a veces que apuntaron a mínimos comunes denominadores. ¿Pero para qué, Alicia? Para lograr consensos. Y es así que, por ejemplo, en materia de cooperación de mero trámite y probatoria, convención de exhortos, que por el artículo 2A y B, se aplica tanto a los exhortos de mero trámite como a los probatorios, pero también la convención de recepción de pruebas en el canfiero, ambas de 1975, comprometen a los estados, a prestar asistencia en materia civil y comercial. Civil, en un sentido amplio que se entendió abarcaba también las cuestiones de familia y minoridad, que hoy tienen la autonomía. Luego, el Iani, que sería bueno especificarlo. Pero se dejó la posibilidad de que los estados ampliaran esta asistencia a otros niveles a una declaración unilateral. Así, en el artículo 16 de la convención de exhortos, 15 de la de recepción de pruebas, que en pocos estados han realizado. Entonces, conscientes los tratadistas de estas conferencias, de esta limitación, consagran una solución muy interesante. Artículo 15 de la convención de exhortos, artículo 14 de la de recepción de pruebas en el canfiero, establece, perdón, perdón, 14 de la de exhortos y 17 de la de cumplimiento de medidas cautelares. Es un criterio que en 1978 se expresa y que se reafirma en 1979, que dice que los países partícipes de procesos de integración, o aún los limítrofes, podrán acordar entre ellos soluciones de mayor asistencia. Atendiendo, sobre todo, la necesidad, en estas situaciones, de un desarrollo muy importante en la realización de la justicia más allá de ellos. Y en base a estas disposiciones, en el proceso de integración del MERCOSUR, que quizás nos muestra falencias en lo que hace a una necesaria circulación de personas, bienes, servicios. Sí se ha desarrollado con profundidad el tema de la cooperación jurídica internacional. Y aquí hay dos textos, y sobre todo uno, de una importancia fundamental, que es el protocolo de las leñas de cooperación y asistencia jurisdiccional e internacional, que afirma que sí, Alfredo. Ese protocolo de las leñas, decisión 5 del año 92, que trata cuestiones básicas. La igualdad del trato procesal, siendo el antecedente directo de 2610 del Código Civil y Comercial de la Nación de la República Argentina, es trata de la cooperación de mero trámite y probatoria del capítulo cuarto, el quinto, del reconocimiento y discusión de la sentencia que estamos usando a través de esos capítulos. Tratado de la cooperación jurídica, digo, ustedes saben, la cooperación jurídica, mero trámite, decíamos, probatoria del capítulo cuarto, reconocimiento y discusión extranjera, capítulo quinto, pero existe una cooperación que busca la posibilidad de que la sentencia extranjera, hoy hablábamos, no llegue demasiado tarde, la cooperación cautelar. ¿Qué fue? Olvido de los que estuvimos trabajando. Les voy a hacer un cuento. Tanto lo que nos cuente. Está bueno que nos cuente. Dale, una anécdota. Bueno, la República Argentina, a través de la presidencia de la delegación, nuestra querida amiga Alicia Petrini, y yo, la presidencia de la delegación urbana, Liliana, presentamos un proyecto inicial que contemplaba la delegación partidora. Sin embargo, Brasil nos señaló que de incluirse ese tema, y de buena fe lo hizo, el convenio protocolo no se iba a aprobar, porque en aquel momento, la jurisprudencia brasileña, de décadas, venía desde el siglo XIX, no hacía lugar a la cooperación cautelar internacional, porque entendía, no era el único país, pero era una idea de que conceder este tipo de asistencia podría afectar a la soberanía del Estado requerido. Algo, en fin, no compartible, pero era la posición. Entonces, bueno, no se integra ese tema al protocolo de las leñas, pero en la sesión final de la Comisión Técnica, que se hizo en Puerto Urbazú, allá en junio del año 92, que luego el proyecto ya aprobado por la Comisión Técnica pasaba a la reunión de los ministros de Justicia, al área de Justicia, y luego a la decisión del Consejo del Mercado Común, que fue aprobada en el Valle de las Leñas, volvimos a Argentina y Uruguay a plantear la necesidad de atender el tema, porque además señalamos, yo no lo mencioné, que nosotros tenemos una normativa de fuente nacional que se podía aplicar para brindar la cooperación, pero que al no haber regulación convencional con Brasil, a diferencia de lo que ocurría entre Paraguay, Argentina y Uruguay, que en materia de cooperación popular estábamos vinculados por la Convención Interamericana en el 79 y antes por el texto del Mercosur, las sentencias brasileñas y las sentencias nuestras en Brasil corrían el riesgo de no poderse hacer efectivas porque no se había trabado una medida cautelar que la asegurara, y que en cambio, por ejemplo, les puse el ejemplo, una sentencia argentina editada en Uruguay tenía muchas más posibilidades de hacerse efectivas por lo que podía haberse trabado antes un embargo. Ante ello, la delegación brasileña, que estaba integrada por gente también, no solo del área de justicia, sino de Itamaraty, que son muy finos negociadores, se dan cuenta del tema, y se plantea entonces la posibilidad de seguir analizando la cuestión, ya sea para aprobar ellos la Convención Interamericana de 1979 sobre medidas cautelares, o un protocolo que completara el de la ley. Pasan dos años, nos decían, mucho que a Alicia les preguntaban, cada vez que nos encontraban, nos teníamos un poco cansados con esta persecución, este estudio. Creíamos que era una dilatoria del Ministerio de Justicia, Itamaraty, del Supremo, Superior, pero hay que actuar por consejo. Pero no era así, no era dilatoria. Dos años después, reunidos en Buenos Aires, en la calle Sarmiento, la sede del Ministerio de Justicia, se terminaba el semestre de la presidencia argentina. En el momento en que se aprueba el protocolo de Buenos Aires sobre jurisdicción internacional en materia contractual, que a veces se olvida, y que establece, regula la jurisdicción internacional directa en un amplio ámbito de lo contractual entre los cuatro estados partes, e incluso regula en forma muy adecuada, porque la regula convencionalmente, la jurisdicción internacional indirecta por el artículo 14, consagrándole a la, por cierto, una solución de absoluta razonabilidad. Porque, ¿qué es lo que dice? Que bueno, que si los estados se han comprometido a señalar que son competentes tales tribunales, y ahí puede acudir el justiciable, ¿verdad, Alfredo? A presentar la demanda. O, ahí, en esos casos, el juez de un estado debe asumir jurisdicción. Ergo, la consecuencia lógica es que la sentencia habitada por un tribunal competente sea reconocida como proveniente de sede poseedora de jurisdicción en distancia reconocida. Bueno, en ese momento que se aprueba, luego el presidente de la delegación brasileña nos llama a Alicia y a mí me dice, ustedes que están preocupados, les tengo una buena noticia. Hemos estudiado el caso, nos llevó tiempo, y realmente decidimos avanzar en la cooperación totalitaria. Con los países con los que estamos integrando. No vamos a aprobar la Convención Interamericana, no lo han hecho. La Convención Interamericana de 1979, Montevideo, sí, un texto especial. Y presentan un proyecto que, con algunos ajustes que fundamentalmente trabajamos Argentina y Uruguay por la experiencia que había en la materia, se transformó en el protocolo de un objeto de medidas cautelares, hoy aplicado. Y bien, a través de estos textos, les digo a todos, vuelvo aquí, se ha incrementado en forma significativa la asistencia judicial internacional en la región. Por una aplicación tanto de las Convenciones Interamericanas como estos textos del Mercosur. Y quiero señalar una cosa, los textos del Mercosur, resultan especialmente útiles, no solo porque profundizan muchas de las soluciones de las convenciones interamericanas. Por ejemplo, el ámbito en el que el Estado se obliga a la verdad de cooperación, que quedaba reducido en el artículo 2 de la Convención de Exhortos, artículo 2 de la recepción de prueba a la materia civil o comercial, salvo que por declaración unilateral, artículos 16 y 15, de estas dos convenciones, los estados declararan que la ampliaban a otras materias. Acá el artículo 5 del protocolo obliga a materia civil, compañero, familia y minoridad, comercial, laboral, administrativa e incluso con el protocolo, el acuerdo, dicho, de arbitraje comercial internacional, una decisión 3 barra 98 obliga también a prestar cooperación incluso en materia cautelar ante medidas cautelares dispuestas por tribunales arbitrajes. Entonces ha sido muy útil. Y esto ha incrementado significativamente la cooperación y le ha dado una estructura jurídica que, en cambio, se hubiera quedado solo limitada en el ámbito regional a los textos interamericanos. En Brasil tenemos de los cuatro grandes textos, Exhortos, recepción de pruebas en el extranjero, cumplimiento de medidas cautelares, eficaces, en el artículo 2. Brasil solo se vinculó por dos. Aún hoy en día está vinculado por la Comisión de Exhortos que sí, en el artículo 2, comprende la cooperación de melotrámite, literal A, en el literal B, la cooperación probatoria, salvo declaración de algún estado como ella ha hecho Estados Unidos de no aplicar la cooperación probatoria, y por la Convención sobre Eficacia de Sentencia, pero no tenía un texto, no se vinculó por un texto como el de recepción de pruebas en extranjero, que regula en forma adecuada la prestación de la asistencia probatoria, y en cambio eso lo hace el protocolo de las leñas. Y tampoco es parte de la Convención, como decía hoy en el 79, sobre cumplimiento de medidas cautelares, y hoy está vinculado los cuatro países, por lo tanto también Brasil, con el protocolo de Europa. Ahora bien, estos textos han sido realmente importantes y han puesto en funcionamiento en la región las autoridades centrales. Ya estaban existiendo en la Argentina, en Uruguay, pero es con el protocolo de las leñas que aparece en las autoridades centrales. Sí, ha perdido conectividad. A ver si vuelve. Ah, sí, perfecto. Bueno, disculpen, estas cositas suelen pasar, ¿no? La tecnología a veces engaña un poco, ¿qué vamos a hacer? Muy amena. Bueno, el doctor Telechea es muy ameno, además de los conocimientos que tiene sobre la materia, que es una verdadera autoridad, porque ha llevado a la práctica no solo las medidas, sino los instrumentos normativos, y representaba a su país, lo cual no deja de ser de suma trascendencia. Alfredo, también fue tu profesor, ¿verdad? Ahí está. No tenía manera de desmutearme. Sí, sí, fue profesor mío en la maestría de la UBA de Derecho Internacional Privado, justamente sobre Derecho Procesal Civil Internacional. La verdad que sí que es muy ameno y una persona con muchísima experiencia, porque fue parte de la autoridad durante muchos años, de la autoridad central de Uruguay, y participó, como él manifestó, en todas las tratativas de los protocolos del MERCOSUR, en materia, como indicaba él, en su gran mayoría, relativos a cooperación jurídica internacional, como es el de las leñas, y posteriormente el de Euro Preto. Qué bien. Además, hay algo que no comenté, pero que pueden también tener en cuenta, y es que quería ver si había recibido algún mensaje. Bueno, prácticamente tiene un libro publicado, tiene un libro publicado, es muy interesante, pero tiene un libro publicado en lo que es la revista del Superior Tribunal del MERCOSUR. Publica, pero desde siempre, ha colaborado, ha publicado, bueno, y tiene la revista, es una suscripción gratuita, vale decir, online, y realmente el producido de Telechea es para quienes investigan, o para quienes tienen que llevar a la práctica alguna cuestión de esta naturaleza, son artículos, pero realmente que yo sugiero siempre, para consulta, tanto en grado como en posgrado. Diego, ¿está por ahí Diego? Sí, no lo veo conectarse a Eduardo de nuevo, no sé. No, ¿sabés qué? A mí me da temor minimizar el Zoom, porque él no se maneja con teléfono móvil. Entonces, por allí es solo por mail. ¿Vos lo tenés al mail? O minimizo, y a lo sumo vuelvo a entrar. Sí, no hay problema, no hay problema. Minimizo y vuelvo a entrar yo, en todo caso. Sí, ahí te lo digo el mail, lo tengo acá. Yo lo tengo, ¿eh? Ah. No, no te preocupes. Para enviarle algún mensaje. Esperá que ahora lo hago. ¿Cómo? Para enviarle algún mensaje. Claro, exacto. Pero igual, si no tiene internet. Sí. No fue en algunas partes, sobre todo en el inicio, la etapa más tenía como algunas de tensión en la imagen. Pero... Sí. Sí. A ver. Sí, acá no tengo el correo de... No, no lo tengo el correo, Rafael, en la página. No, pero igual, acabo de mandarle, ¿eh? Bueno. Si alguien quiere hacer algún comentario... Ah, acá me dice. Se cortó. Bien. Dice que se cortó. No, pero debería poder volver a ingresar porque está la sala abierta, digamos. Con los mismos datos que ingresó, digamos. Sí. Sí. Sí, por ahí mandárselos en un mail. Sí, ahora se lo mando. Sí. Bueno. Gracias. 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 Y ahí los datos que están en el chat son los de la reunión. Igual es raro porque si él regresara al Zoom, podría intentar entrar los datos en general que eran disponibles de la última reunión, pero bueno, depende de dónde se conecte, si es la versión web o no, depende de varias cuestiones. No, sí, sin duda. Igualmente, yo le volví a mandar a través del mail el link por las dudas que se le haya borrado, o en un descuido lo eliminó. Voy a ver si, pero si el tema es que si se quedó sin internet. ¿Va a responder en alguno de los correos que le mandó? ¿Cómo? ¿El correo que le mandó se contestó? No. No, ahora lo estoy abriendo desde el celular para ver. No, hasta ahora no. Lo único que me dice en uno de los correos que alcanzó a mandar es Liliana, no sé qué pasó. ¿Qué pasó? A ver, estoy recibiendo una llamada. ¡Hola, Eduardo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, esperame un segundito. Sí que es posible. Hola. Bueno, yo ahora cargo el celular tuyo y te lo mando. Igual por el mail te lo mandé. Bueno, bueno, listo, listo. No, de nada. ¿Alfredo? Ahí lo habilité, pero tiene que activar el video. Ahí está conectado, sí. ¿Eduardo? Eduardo. Está muteado también. Eduardo está muteado. Tiene que activar su video y activar su audio. No sé qué ocurrió. No sé qué ocurrió, que lamentablemente se había... A ver, ahora... Ahí sí, lo escuchamos y lo vemos. Ahora podemos recuperar. Bueno, lamentable esta interrupción. Perdonen. No sé qué ocurrió con el sistema de comunicación, con el Zoom. Y estábamos hablando entonces de que las autoridades centrales, cuando se produjo esta interrupción, han permitido un incremento muy significativo de la cooperación jurídica internacional, tanto en el ámbito de lo civil, lato y censo, cuanto también en lo penal. Y, sin embargo, este incremento notorio de la cooperación jurídica internacional, producto de que se trata de organismos, las autoridades centrales especializadas en la asistencia jurídica internacional, que además acortan aquel antecedor encadenamiento cuasi-cafriano de órganos intervinientes propios de la vía diplomática o consular, y permite, y esto ha incidido mucho en el incremento del volumen del tráfico de la asistencia, que permite, entonces, acortar los tiempos. Y eso es importante para la justicia, que tiene que tener, desde luego, contenido, que tiene que ser justa, pero también para ser justa tiene que evitarse el tiempo. Y, entonces, sin embargo, este incremento notorio conoció, y recién hoy, en los últimos años, está superando esta situación, la necesidad de transmitir por las vías clásicas de la cooperación prevista, por ejemplo, el artículo 4º de la Convención de Exhortos, 11º de la de Recepción de Pruebas, la Autoridad Central, la vía judicial, la vía diplomática o consular, el medio que usaban, era lógico, en la fecha en que fueron aprobados estos textos, los de la Haya, décadas de 60 y 70, 70, 80, los interamericanos, incluso a nivel del MERCOSUR, recién allá, 92, hay un atisbo ya de una referencia medio electrónico en el artículo 6º del Protocolo de San Luis, por cierto, muy aplicado de asistencia jurídica mutua en materia penal, pero que dice que hay que acompañar dentro de un plazo acotado, en base de papel, es decir, por vía entonces postal, el pedido de cooperación, pero que se ha empleado y ha quitado la cooperación. Y segundo, el empleo de este procedimiento de transmisión postal, el correo, había que enviar el exhorto recibido por la autoridad central, pongamos, enviarlo al correo, o el correo lo iba a recibir, a buscar a la autoridad central, lo procesa, lo remite, supongamos, de Uruguay a el correo argentino. El correo argentino lo remite y lo hace llegar allá a la autoridad central argentina. Y cualquier información que el juzgado exhortado requiriera, también se transmite a través de este medio postal. Entonces son días y días que se agregan y que pueden frustrar esa realización de la justicia. Entonces, en la práctica, en los últimos años, yo diría fundamentalmente en la región, en el último que yo, y ha tenido un incremento mucho más grande en los dos, tres últimos años. Comienza a utilizarse de manera cada vez más importante el medio electrónico para la cooperación jurídica internacional. Tanto para la transmisión de las solicitudes como para la transmisión de datos referidos al diligenciamiento de esos exhortos del tipo que fuera, trámite probatorio, cautelar, incluso para la devolución luego del exhorto diligenciado. Pero también pasa a tener una importancia muy grande en un área que también, como vamos a ver en otros aspectos, en las últimas décadas ha conocido cambios muy importantes para facilitarla, que es la cooperación internacional probatoria en el área de la toma de declaraciones y el uso en ella de medios como la videoconferencia. Entonces, ese uso que hace a la transmisión de las solicitudes de las robatorias, de la transmisión de información acerca del diligenciamiento de la misma. Segundo, no aparece previsto el procedimiento electrónico en los textos interamericanos, tampoco en los textos de la conferencia de la Haya. Y se genera alguna duda que ha sido resuelta. Si estos procedimientos en realidad eran admisibles en el ámbito de estas convenciones, que no los preveían. Si se trataba de una nueva vía, las vías previstas, por ejemplo, a nivel interamericano, autoridad central, comunicación directa entre jueces de zonas de frontera, que la estamos explicando mucho con la Argentina. Después, la vía diplomático consular, la vía particular. Pero no se hablaba de la comunicación electrónica. En realidad, no se trata de una nueva vía, se trata de un procedimiento de transmisión de las solicitudes de cooperación que puede ser utilizado por las vías ya existentes. Sustituye cada vez más al procedimiento postal que era impresionante. Me parece que otra vez lo perdimos. Te pasé el celular. No se trata. Espérame un segundo. ...de solicitudes de cooperación, ¿sí? No sé si alguien quería... Ahora volviste. Hubo un impas de un minuto que se cortó, doctor. Pero ahora lo detenemos de nuevo. Sí. Llegamos hasta lo que nos comentaba de que no se trata de un medio distinto, sino de... De una vía distinta, sino de un medio... De transmisión. Por favor, avíseme si se corta, así aclara. Así le... Volvemos a repetir. Sí. Decía que no se trata en verdad de una vía, sino un medio técnico utilizar por las vías, por los caminos convencionalmente previstos. La vía diplomando consular, la vía autoridad central, que hoy es largamente la más utilizada, pero no es la única la vía. También este judicial, que incluso en el ámbito interamericano resaltaba, existe la posibilidad de comunicación directa, sin necesidad de legalización entre jueces fronterizos. Situación que se está dando en forma cada vez más eficiente en el ámbito del litoral uruguayo o argentino, en función, y ahora se lo señalo, de un convenio que allá en diciembre del 2016 celebra la Suprema Corte de Justicia del Uruguay, y creo que se llama la Junta Federal de Cortes y Tribunales Superiores de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad de Buenos Aires. Se firma un convenio del 2016 que establece la posibilidad concreta esa comunicación directa prevista en el artículo 7 de la Convención de Exhortos entre los Jueces de Fronzo en la Frente Misa Contigua, sin necesidad de legalización, y también lo replica, Alfredo, en un tema tan importante como la cooperación cautelar del artículo 19, parte final del protocolo de Oudos París. Y ese acuerdo se hace los primeros días de diciembre y era el último día de trabajo antes del fin de año, 30 de diciembre. Yo estaba en mi despacho de la Autoridad Central, y me llaman de la gente, me llaman de la Suprema Corte, por ejemplo, los datos, aprueba la Suprema Corte, una autoacordada, 30 de diciembre, donde señala todos los jueces del Instituto Nacional Uruguayo, Artigas, San Juan Santu, Río Negro, Soriano, Polonia, encargados de diligenciar en forma directa, en aplicación de la regulación convencional, esta cooperación. Pero digo, esto ha acelerado mucho la asistencia, pero la asistencia se ha visto aún más incrementada en estos tres últimos años por el empleo de los medios electrónicos. ¿Los medios electrónicos? ¿Hubo alguna burla? ¿Se ha planteado alguna burla? Bueno, es una nueva vía, no está prevista por los medios, no. No. La Conferencia de la Haya analiza el clima. Y el secretario general de la Conferencia de la Haya, Cristóbal Bernalón, señala hace ya unos años, y tomando en cuenta conclusiones a las que llegan dos comisiones de expertos, 2003 y 2009, estudiando la compatibilidad de los medios electrónicos, TIC, con la aplicación de las convenciones o convenios de 1965, notificación al extranjero de actos civiles y comerciales, 1970, prueba en materia civil y comercial, y también una convención muy importante que se está aplicando en medio electrónico para constatar la autenticidad de la apostilla, que es la convención de 1961 sobre supresión de la legalización, llegan a esta conclusión, de que es perfectamente comparto. Pareciera que se cortó de vuelta. Bueno, esperamos unos momentitos. Sí, a ver si tenemos suerte y se vuelve a conectar. Doctor, si nos escucha, se cortó. Le avisemos, dijo, le avisemos, le avisamos. Ahí está, Eduardo, muy bien. No, por favor. La convención sobre exhortos o cartas rogatorias de 1975 en el artículo 15, la convención de recepción de pruebas en el extranjero, artículo 14, la convención de cumplimiento de medidas cautelares, en el artículo 18 tienen esta disposición que voy a leer, artículo 15, porque es similar a las otras de la convención de exhortos. Esta convención no restringirá las disposiciones de convenciones que en materia de exhortos o cartas rogatorias hubieran sido suscritas o se suscribieran en el futuro en forma bilateral o multilateral por los Estados partes, o las prácticas, prácticas más favorables que dichos Estados pudieran observar en la mano. Y hoy, a nivel de la cooperación, se está utilizando como práctica ya cada vez más asentada en varios Estados la comunicación electrónica. Yo, lo que tú decías hoy, Lidiana, hay que hacer un ajuste temporal. En este momento no soy director ya de la Autoridad Central, estoy en la actividad académica de facultad, pero han quedado colegas muy queridos al frente de la Autoridad Central. Y justamente, ayer, con vistas al encuentro de hoy, lo llamé, porque por suerte la Autoridad Central uruguaya se ha mantenido toda una integración técnica, de colegas, incluso de facultad, lo llamé para ver cuál era la realidad al día de hoy del uso del medio electrónico. Y me dijo, me dice, yo, dos, tres, que está a cargo de la Autoridad Central en este momento, que cada vez se está utilizando más este medio electrónico con Argentina, con Brasil, con Chile, con Italia, con Francia, con Estados Unidos, con España. Y no solo en la transmisión de las comunicaciones, sino también en audiencias y en toma de declaraciones, incluso en un tema donde la celeridad y esa posibilidad de comunicaciones directas que los medios electrónicos permiten, que es fundamental por los intereses comprometidos de los niños, que es el tema de la restitución internacional de menores. Y se está utilizando. Entonces, hay una práctica que aparece convalidada por textos convencionales, que dicen que las disposiciones convencionales de ninguna manera excluyen soluciones más favorables que los estados pudieran concretar en nuevas convenciones o las prácticas más beneficiosas. Pero, además, tenemos algunos desarrollos que son especialmente importantes, que les dan un impulso, un apoyo a nivel judicial y a nivel doctrinal. A nivel judicial, hay un órgano que se llama la Cumbre Judicial Iberoamericana. La Cumbre Judicial Iberoamericana, Alicia, reúne a los presidentes de las Cortes Supremas y Tribunales Supremas de Justicia de los países hispanos y lusoamericanos. Es decir, los países hispanos y luso-parlantes de América, España, Portugal, y esa Cumbre Judicial Iberoamericana, la 17 Cumbre Judicial Iberoamericana, que se celebra en el 2014 en Santiago de Chile, aprueba un protocolo que se llama Protocolo Iberoamericano de Cooperación Judicial Internacional. Y ese Protocolo Iberoamericano de Cooperación Judicial Internacional tiene un capítulo romano 5 que expresamente prevé, que se llama que se llama instrumentos para la cooperación judicial internacional, que prevé, contempla la comunicación vía electrónica. Y en el mismo sentido, a nivel de un texto con valor doctrinal, les quiero decir que además, este protocolo iberoamericano, en el caso de Uruguay, en el año 2014, la Suprema Corte lo comunica acordaba a todos los jueces del país, a efectos... Ahí se volvió a cortar, Edvardito, pero te esperamos, eh. No hay problema. Igualmente, de lo que ahora está conversando Eduardo, que está muy bien estudiado, por cierto, yo después al final voy a hacer un pequeñito comentario. Ahí, Eduardo, se había cortado un poquito, pero ya está. Desde que, más o menos, que era lo que estaba... No, estabas hablando de las bondades del tema de la reunión iberoamericana. Sí. Te vuelvo a repetir. Y te pido, Liliana, como directora del encuentro, por favor, avísame en cualquier momento, inmediatamente que se corte, así volvemos a repetir. Les decía que ese texto iberoamericano, que se llama Protocolo Iberoamericano de Cooperación Judicial Internacional, 17 Cumbre Iberoamericana, Santiago de Chile, 2014, contiene un capítulo quinto, Romano V, que se llama Herramientas de la Cooperación Judicial Internacional. Y ahí prevé el uso del medio electrónico. Los propios presidentes de la Suprema Corte de todos los países entendieron la conveniencia del uso del medio electrónico. Además, en el caso de Uruguay hay una acordada de la Suprema Corte de ese año, de 2014, comunicando a los jueces el contenido de este protocolo y señalando el interés de la aplicación de sus soluciones, en tanto fueran compatibles con la normativa en el Convención Nacional de la República, y en realidad el medio electrónico no se opone. Pero además, la doctrina ha coincidido en ello, y en un texto que se aprueba en Buenos Aires, que es el producto del consenso continental en la materia a través de la Asadid. Se llaman los principios de Asadid sobre acceso transnacional a la justicia. Hay un capítulo cuarto que habla de cooperación interjudiccional, y en ese capítulo cuarto, en el artículo 4, 7 y 8, se hace la referencia a las comunicaciones económicas. Quiere decir que hay un consenso de la doctrina en el empleo de los medios electrónicos para asegurar la realización de la cooperación jurisdiccional internacional, que también se emplea mucho en materia penal. Y estoy viendo acá una persona, una participante, María Paula Perotti. ¿Eres algo del profesor Alejandro Perotti? No, 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 doctor. Ha tenido un colega que ha trabajado mucho en estos temas también que hacen a la cooperación turista. Y volviendo al tema. Estos textos posibilitan la cooperación. Pero además hay una normativa relativamente reciente que de aprobarse quita toda duda al respecto y facilita la cooperación. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta además? Que hoy día la cooperación se vale de procedimientos de comunicación seguros, como por ejemplo la Iberred, que existe en el ámbito iberoamericano para la comunicación no solo de jueces, sino autoridades centrales, ministerio público. La red interamericana de cooperación jurídica internacional. La red internacional de los jueces de la ASA. Y entonces, tomando en cuenta dos antecedentes que se mencionan en un texto que ha sido aprobado, va a ser ahora en julio de este año, tres años. 2019, en julio del año 2019 en Medellín. Que se llama el tratado relativo a la transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica internacional entre autoridades centrales. y convalida esa transmisión de solicitudes, la solicitud inicial, todas las comunicaciones relativas a la misma entre las autoridades centrales en el artículo 2 señalando. ¿Me están oyendo? Sí. Sí, hasta ahora sí. En todas las materias, se menciona en el artículo 2 materia civil, gobierno de familia y minoridad, laboral, comercial, contenidos administrativos, penal, y especialmente, si dice, toda otra materia. Con lo cual, entonces, queda convalidado este procedimiento. Y esto supone una culminación de aquel proceso a nivel iberoamericano, pero que creo que sería necesario extender también a nivel interamericano. Porque hay muchos países del área Caribe, desde luego Estados Unidos, Canadá, que no integran el ámbito del balonismo americano. Que en una necesaria actualización de las convenciones interamericanas de cooperación jurídica. Que son muy valiosas, como dijimos, pero que son del año 1975, 1979. Y ha habido, entre otros, entre lo que hace al medio electrónico, un desacoyón muy importante. En el año 75 no existía o estaba apenas en pañales. Entonces, esta convención supone un texto sumamente importante, que recoge dos antecedentes. El protocolo iberoamericano de cooperación judicial internacional, aquel de la 17 cumbre iberoamericana. Y un texto que voy a hacer referencia ahora, que tiene que ver, en cuanto a su solución, con el tema donde el empleo del medio electrónico es especialmente relevante, que es en la toma de declaraciones. Es un texto aprobado allí, en Argentina, Mar del Plata, 2010, que se llama Convenio Iberoamericano, que está ratificado por Argentina. Aunque no caso de Uruguay, que lo tendríamos que ratificarlo, que trabajamos en ese sentido. Como también el de Medellín, que sí, la presidencia mandó el mensaje para la aprobación parlamentaria, octubre del año pasado, pero todavía no se ha aprobado. Y los dos son muy intereses. Ese texto se llama, Alfredo, sobre el uso de la videoconferencia para la cooperación judicial, para la cooperación internacional y los sistemas de justicia. y esto nos presenta un desarrollo importantísimo en un área que ha conocido en las últimas décadas desarrollos muy significativos, incluso de su forma más clásica, que es la toma de declaración por el juez exhortado. Es decir, se pide a la Argentina, al juez de La Plata, una cooperación por un juez, un detrado de, digamos, de videos, talón, etcétera, por el modo. Pues bien, ¿qué cosas nuevas han aparecido ya en este procedimiento tan tradicional? Él ha recibido el exoto por el juez requerido, ese juez requerido toma declaración. En primer lugar, el uso del medio electrónico para transmitir la solicitud. Cada vez se fortalece más, se envía el pedido de cooperación a través del medio electrónico, no solo el pedido de cooperación, se pide, se transmiten los interrogatorios. Segunda cosa, ¿cómo se dirigen esa cooperación? Esa cooperación, que tradicionalmente, hasta los años 70, luego ya con la Convención Interamericana, la cosa que había, quedaba dirigenciada, o se dirigenciaba, mejor dicho, de acuerdo a la ley del Estado rogado. Eso, a veces, en algunos derechos del fuente nacional, ¿sí? Como el Código Civil y Comercial de la Nación, ya en los 1611, no sé, pero, también, existe el principio, la aplicación de la norma del tratado, por sobre la norma del fuente nacional, que tiene una consagración, incluso, constitucional. Y, bien, y tenemos, que la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, en el artículo 10, establece que, los exhortos de cooperación de menos trámite probatorio, que son los que se aplica, se dirigenciarán, de acuerdo a la ley del Estado exhortado, rogado, salvo que el rogante solicite la aplicación de procedimientos especiales, los procedimientos de su propio derecho, con la excepción de que no afecte principios básicos, es decir, a leyes y a orden público internacional del Estado, que deberá ser debidamente fundados por el juez que lo invoca ahí. Pero, bien, esto aparece en la Convención Interamericana, artículo 10, sobre exhortos, que se aplica, dijimos, por el artículo 2, tanto a la cooperación de trámite comprobatoria, y es repetido, en la Convención de Recepción de Pruebas, artículo 6. Y todavía, refrendado, por el protocolo de las leyes de cooperación de asistencia funcional internacional, decisión 5 del año 92, en el artículo 12. Por lo tanto, hoy día, si ustedes, supongo, actuando en el foro de La Plata, solicitan a Uruguay el diligenciamiento de una cooperación. Perfectamente, y el juez, porque hay una similitud fundamental entre nuestro derecho, ninguna afectación, en este caso, al orden público, mucho menos que además en Uruguay debe ser necesariamente fundada por el juez. Si el juez invoca orden público para no aplicar derecho a otra gente, o para negar cooperación, su decisión tiene que estar fundada, ¿verdad Liliana? Y tiene que decir en qué esa ley extranjera, o ese procedimiento extranjero, afecta, lo dice la Ley General de Derecho Internacional de la Constitución, y lo decía el Código General del Proceso, en forma grave, concreta y manifiesta, principios esenciales de nuestros derechos. Si el juez no lo funda, no puede invocar orden público la decisión desde el nuevo recurso. Ahora bien, pueden solicitar entonces la aplicación del procedimiento previsto por el delito argentino, describiéndolo desde luego. ¿Y por qué? Porque, mis estimados, la cooperación tiene que ser útil. Si un juez argentino pide cooperación, tiene que obtener un producto que le sirva a su proceso, y quizás para que sirva en su proceso, tiene que ajustarse a determinados criterios, a determinadas exigencias procesales. De lo contrario, es un acto inútil. De ahí sí, el fundamento de que la cooperación puede requerirse que se cumpla de acuerdo a la ley del Estado requerido. Y esto es lo que tenemos consagrado ante estos presos. Y se aplica, incluso, en la forma más tradicional de la actuación del juez exhortado. Pero, además, una cosa que es utilizada poco, porque yo creo que hay poca información al respecto, y, a veces, también, carencia de medios, que tendrían que darse del juez con las circunstancias pertinentes, su corte, etc., para hacerlo. Que es la presencia, la posibilidad de presencia del juez requiriente en la tramitación de las pruebas, fundamentalmente en una toma de declaración. Eso está previsto a texto expreso en el protocolo de las leñas de cooperación y asistencia jurisdiccional internacional en el artículo 11, donde dice la autoridad requiriente podrá solicitar a la autoridad requerida se le informe el lugar y la fecha en que la medida solicitada se hará efectiva, a fin de permitir que la autoridad requiriente las partes interesadas o sus respectivas presentaciones puedan comparecer y ejercer las facultades autorizadas por la legislación de la parte requerida. Dicha publicación se ejecutará por autoridades centrales. Pero esto está previsto también en un ámbito tan importante que es una cooperación penal internacional. Así, por ejemplo, el protocolo de salud y asistencia jurídica junto a los asuntos penales consagra esta posibilidad del artículo 17, entre otros textos. Y esto es especialmente útil porque el juez, sí, en nuestro derecho, el juez extranjero no tiene jurisdicción, pero puede estar presente. ¿Oyen? Sí, ¿no se cortó? No. No, no, para nada. Perfecto, perfecto. No, no. El juez extranjero puede estar presente. No puede hacer otra cosa. Pero sí puede sugerirle, de colega a colega, mire, pregúntate a cosas. Hay una visión directa de la toma esa de declaración. Es especialmente valiosa. Y yo tengo alguna experiencia en ese sentido. Donde la primera vez que lo aplicamos con Brasil, que no estaba tan acostumbrado a este desarrollo de la declaración jurídica, no ya fue, o sea, liberal. Era el protocolo de salud y asistencia jurídica junto a los asuntos penales. Estaba allá en la autoridad central en el despacho y viene mi secretario y me dice, un señor brasileño, no le entiendo bien, creo que dice que es del Ministerio Público. Entonces, bueno, pasame, lo le digo. Me lo pasan. Él era un magistrado, muy inteligente, por cierto. Pedro Taquez, de Mato Grosso. Luego, el portugueso era demasiado claro. De repente, como puede ser los biograndeses. Y me dice, mire, era la primera vez que aplicaban ellos el protocolo de salud. He utilizado este procedimiento de comunicación directa por autoridades centrales. yo que estoy en el Pantanal, dice, creo, hace 15 días, 20 días, después me dice, lo mandé al Ministerio de Justicia de Brasil, se lo van a mandar, yo creo, 15, 20 días más, va a llegar. Estamos superando aquello que era de meses que demoraba la comunicación diplomática. Entonces le digo, no, no, no es así. Ay, que sigue demorando. Yo creí que esta utopía, todavía me dice, se había realizado. No, le digo, no es así, ya me llegó. Ya me llegó hace casi 10 días, ya está el jugado del entrado en lo penal de décimo, qué maravilloso. Y me dice, pero yo entonces le voy a plantear algo que quizás no sea posible. yo quisiera estar presente en las declaraciones. Era, este, respecto a una persona que en Brasil se llamaba el zar del narcotráfico. Así que, imagínate, quiero estar presente en esa declaración, pero yo no lo pedí en el momento. Bueno, yo me voy a comunicar con el juez, temante, a través del Ministerio, lo más rápido posible. En aquel momento todavía no estaban los medios electrónicos, que por cierto son muy útiles, por ejemplo, también en cooperación penal. Y, mándelo lo más rápido posible. Yo me voy a comunicar con el juez que quisiera estar presente en la audiencia. Dice, pero ustedes han tenido alguna experiencia respecto a esto. Sí, la hemos tenido con Argentina. Efectivamente, hubo algunos casos de presencia del coronario. Y, en definitiva, se hizo presente, se coordinó por los jueces, esa presencia. Estuvo presente el fiscal brasileño, que es, un sistema de tipo acusatorio, fundamentalmente, pues, que llevó adelante procesos en el Ministerio Público. Y, a resultancia de esa presencia, toda la información que se obtuvo, se pidió luego la extradición que, en definitiva, se obtuvo de esta persona. de esta persona. Pero quiero decir, entonces, esos medios clásicos, incluso, se han visto potenciados, con la posibilidad del empleo, del procedimiento requerido por la sede arrogante, con posibilidad de presencia arrogante, y con una tercera cuestión, que es necesario recordarla. Hoy, la justicia, la protección del Instituto Internacional, no es, como se decía hace años, una especie de comita jensu, una gentileza del Estado de República. Va a ser una obligación. Va a ser una obligación en la medida que, si yo no presto cooperación jurídica internacional, tengo que explicar, María Paula, los motivos por los cuales no presto el auxilio. Y eso está expresamente previsto. y que, ojo, si yo tengo que explicar por qué no realizo una conducta, es que hay una obligación, no es un acto meramente de decisión. Tengo que explicarlo y lo motivo realmente sería la afirmación de los repúblicos, y son razones procesales y cuyos quizás puedan ser superados. Pero eso está establecido, la obligación de fundar el cumplimiento en el artículo 14 del protocolo de las líneas. y también en un texto, que es el protocolo, con pocas ratificaciones, pero ratificados por Argentina y Uruguay, el protocolo a la Convención de Recesión de Pruebas en el Extranjero de la Paz, que establece también esta obligación en el artículo 4 de la Paz, establece de explicar los motivos. Ahora bien, tenemos que estos son pasos que se han dado en relación al modo tradicional, la declaración receptada por el juez exhortado, con todos estos aditamentos, posibilidad de presencia del juez requiriente, aplicación del procedimiento del Estado requiriente, salvo que afectara el orden público requerido. Una tercera cuestión, aplicación de medidas coercitivas. El juez requerido, artículo 13 del protocolo de las líneas, y también el protocolo a la Convención de Recesión de Pruebas de la Paz, señala, que el juez requerido, deberá aplicar los procedimientos positivos previstos por su derecho, para asegurar el diligenciamiento de actividad procesal análoga de carácter local. Quiere decir, entonces, que cuando yo presto cooperación, en función de aquello que hoy señalaba, el deber de prestar asistencia, tengo que protegerla como si fuera un acto procesal, por lo menos, local. Es decir, aplicando los mismos procedimientos, incluso coercitivos, que prevé mi ordenamiento para similar actividad procesal de carácter propio. Y esto lo tenemos tanto, como decía, en el protocolo a la Convención de Recepción de Provención Extranjero, como en el protocolo de las niñas, artículo 3. Pero todo este panorama favorable a la asistencia provisional internacional, conoce un cambio muy importante que, aún más, facilita esta cooperación probatoria en orden a toma de declaraciones. Esa toma de declaraciones puede tener que ver con declaración de testigos, absolución de posiciones, declaración de víctimas en caso de procesos penales, declaración de peritos, que es el uso de la videoconferencia. Y el uso de la videoconferencia, hoy con Liliana estábamos hablando de cómo, a veces una pandemia que ha llevado al uso de los medios técnicos, como este, del SUFAS, allá de algún corte, ha facilitado mucho, muchas actividades, entre otras, de la mercadencia, pero también la realización de las víctimas. Esta dificultad de traslado de las partes, incluso de un juez de un Estado al otro para presenciar la declaración, ha puesto en práctica soluciones que, por ejemplo, el derecho comparado en el ámbito europeo, etc., existen, que toma declaraciones a través de las víctimas. Y esto, sí, hace, más allá que se está aplicando, dice, toman principios de indudable valor, como garantía de conceptos procesales básicos, pero que hace necesario una regulación convencional. Y hay un texto que esto atiende. Porque, seguro, si el juez uruguayo o argentino toma declaración, el juez argentino toma declaración, o a la inversa, a una persona que se encuentra en el Uruguay, tiene, y que lo puede hacer directamente a través de videoconferencia, tienen que cumplirse una serie de garantías procesales. Y este pedido de cooperación a través de la videoconferencia, en algún lugar, sí, se puede ver beneficiado por la transmisión de la solicitud vía electrónica. Se recibe por las vías de cooperación previstas, por ejemplo, la vía autoridad central, se remite a juez, pero luego acá tiene que haber una conexión, una articulación entre el juez requerido y el juez requerente. Y en eso, nos da una serie de pautas que reciben los principios aceptados a nivel de derecho comparado, más intuitivos de las garantías procesales. Un protocolo, o mejor dicho, convenio, que hoy se referencia y que tendría que difundirse más, cuyas soluciones, sin embargo, por los países que no son parte, han sido tomados en consideración para conceder esta asistencia, que es el convenio de Mar del Plata, convenio iberoamericano de Mar del Plata del 2010, sobre el uso de la videoconferencia para la cooperación internacional entre sistemas de justicia. Y, desde luego, se recibe el pedido, se manda al juez, el juez del estado abogado, Argentina, es parte. Y creo que sería bueno que el máximo número de países lo hiciéramos, así como también el tratado de Medellín, y que también en el ámbito interamericano, estas soluciones, el tratado de Medellín, el convenio de Mar del Plata, sirvan de base para actualizar, entre otras cuestiones, el empleo de los medios electrónicos en la cooperación del sistema de justicia. Y bien, recibido el pedido que puede recibirse vía electrónica, por supongamos la autoridad central, hay que hacerlo llegar a la jueza competente. En primer lugar, hay que examinar siempre que se use el medio electrónico o no, que el pedido provenga de órgano competente para requerirlo. ¿En qué sentido? Los órganos competentes, uno va a ser determinado por el derecho del Estado, pero con una condición, que sea órgano jurisdiccional. Es decir, órgano de justicia. De gran teoría del Poder Judicial, porque en algunos países, por ejemplo, como Francia, la justicia contencioso-administrativa tiene una fin, estructura especial, pero es órgano jurisdiccional, órgano independiente, capaz de resolver con autoridad de cosa juzgada el individuo sometido a su conocimiento. Entonces, la calidad de órgano jurisdiccional es una exigencia que hace a todo el derecho interamericano y regional. Eso es para garantir derechos de la parte, garantías de debido proceso. No existe la obligación de prestar cooperación ante una solicitud interamericana. Cooperación de mero trámite, artículo 2, la convención de exor, la de recepción de pruebas en el extranjero, artículo 2, cooperación cautelar a nivel interamericano, torre cliente, artículo 2 también, a nivel MERCOSUR, artículo protocolo de las líneas, artículo 6, 6A, que especialmente habla de esto, que la cooperación debe emanar, dice, los exhortos deberán contener la denominación y domicilio del órgano jurisdiccional requerente es un órgano jurisdiccional. Lo mismo lo exige el protocolo de un decreto de medidas cautelarias, artículo 2. Entonces, tiene que ser el pedido, hay obligación de prestar cooperación cuando el pedido emana de órgano jurisdiccional. Ahora, examinado que sea el órgano jurisdiccional, el juez requerido se pondrá en contacto con el juez requerente y ahí con fin concertar una fecha ahora para la realización de la audiencia, audiencia en la que sería el juez argentino el que tal está tomando la declaración de los personas que se encuentran en el Uruguay, Uruguay Inversa. Y, de acuerdo a los textos que ahora en la materia, hoy gente propone la doctrina en la materia, por ejemplo, este convenio de Mar de Plata, eh, en primer lugar el juez rogado, tiene que estar presente en la audiencia, porque el que va a tomar será el juez requerente, pero el juez rogado tiene que constatar en primer lugar que el declarante es la persona que se solicitó su declaración, el perito, la parte en una absolución de posiciones, el testigo tal, fulano tal, eh, en segundo lugar, que la audiencia es tomada por la autoridad requerente, no, por otra entidad. En tercer término, si el pedido de cooperación proviene de un país que tiene una lengua distinta a la de el estado requerido, por ejemplo, en nuestros países, no sé, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, bueno, no más Checolováquia, sino Chequia, este, o Brasil, pidiendo, tiene que asegurarse la existencia de un traductor, para que el juez del estado rogado esté perfectamente al tacto de lo que se está preguntando y controle que se observe las garantías del despido proceso, cuanto es fundamental para que el declarante comprenda lo que se le está preguntando y conteste. Incluso, ese declarante puede ser de un idioma antiguo al de la sede rogada y, por lo tanto, tendrá que haber un traductor postos en estos casos que, si bien ha habido un desarrollo en la prestación de cooperación de trámite y probatorio, en principio, la gratuidad, cuando se solicita en Liliana procedimientos especiales o el uso de peritos o intérpretes, en estos casos el estado requerente es el que deberá el que atender. Y entonces, estas son las garantías y el juez, sobre todo, del estado rogado, del estado requerente, debe velar porque se cumplan las garantías procesales de su estado que no sean vulneradas más allá que hay una constante creciente signitud de los derechos procesales por, en forma grave, completa, manifiesta, por, en el desarrollo de ese proceso tendiendo que hacer las observaciones del caso. ahora bien, incluso en materia penal, este convenio de Madre Plata habla de que puede ser, bueno, puede ser encargarse el propio declarante si es en materia penal, de abogado, pero cuando corresponda de acuerdo al estado requerido, tiene que haber un defensor que puede tener que ser incluso un defensor de oficio y, llegado el caso, subir a gastos atendidos por el estado rogante. Esto nos está demostrando que la cooperación de tipo probatorio en torno a la toma de declaraciones ha conocido en los últimos años desarrollos muy importantes. por un lado, todos aquellos que vimos respecto a la toma de declaración directamente por el tribunal exhortado, pero también esta posibilidad de toma de declaración por el juez rogante, desde luego cumpliéndose una serie de requisitos que apuntan a asegurar garantías del debido proceso. Creemos, en definitiva, que el medio electrónico empleado en la cooperación condicional internacional tiende a potenciarlo, tiende a facilitar esa realización de la justicia más allá de fronteras, tiende a cortar tiempos que en el tema de justicia es fundamental porque la justicia debe ser tal por su contenido, pero también es tal en la medida que se pronuncia dentro de términos razonables y a veces los procedimientos que se superaron en el día diplomático consular y por la autoridad central, dilataban demasiado, pero también dilataba, sigue dilatando, se utiliza la transmisión a través de las vías sea diplomática, consular la propia autoridad central, la transmisión por la vía postal. La vía electrónica, hoy aparece como una vía segura, hay correos seguros, permiten asegurar esa prestación de cooperación, permiten asegurarla y constatar lo que es fundamental la autenticidad. Entonces, consideramos que un avance importante en la materia va a ser que todos nuestros países, algunos lo han hecho, otros no, algunos estamos en el camino de hacerlo, aprueben dos textos muy importantes en la materia que son aquel tratado de Medellín del 2019 sobre la transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica internacional entre autoridades centrales y el convenio de Mar del Plata sobre el uso de la videoconferencia para la cooperación internacional entre sistemas de justicia. Esto que sí, Argentina ha hecho, Uruguay todavía lo estamos viviendo, hay un proyecto respecto al tratado del 19 y estoy planteando nuestro Instituto de Derecho Internacional Privado la conveniencia de que se recuerde al Ministerio de Relaciones Exteriores, este texto del 2010, que mucho facilitaría la marcha. Además, todo esto creo que sería buena cosa que el derecho interamericano lo recoja. El derecho interamericano trabajó muy activamente, yo diría hasta 1989 en la construcción y actualización del derecho internacional privado a través de la civil. Posteriormente, ha entrado en cierta lentitud en las actuaciones. Seguro, se han elaborado textos muy importantes, pero no podemos fosilizar los textos. El derecho es algo viviente, hay nuevas necesidades de la sociedad, nuevas posibilidades y las tenemos que atender en lo normativo. Y si vemos estos textos son 1975, 1979, 1989, 1989, algunos ya tienen más de 45 años y aprobados. es necesario transitar la experiencia de la ASLA, la conferencia de la ASLA de derecho internacional privado, periódicamente, revee y actualiza las regulaciones convencionales. Y en el ámbito interamericano es necesario hacer, entre otras cosas, para incluir la transmisión vía electrónica. y saben que algo que nosotros lo tenemos también, le han consagrado a ustedes en el Código Civil y Comercial de la Nación, la igualdad del trato procesal. Porque la igualdad del trato procesal, que está establecida en el Mercosur, capítulo 3 del protocolo de la misma, no está establecido a nivel de las convenciones interamericanas. Hay, en algún caso especial, artículo 14, en materia de obligaciones alimentarias, convención del 89, en materia de restitución internacional de los niños. Pero la igualdad del trato procesal, se necesita, en todos los ámbitos, y se necesita, no sólo respecto liviana a la persona física, también a la persona jurídica, como lo consagra un convenio del Haya de 1980, la persona jurídica de que la no exigilidad de la fianza y como lo hace nuestro país, ustedes, también a la persona jurídica. Con esto, entonces, terminamos esta charla, que por alguna interrupción, lamentablemente, espero, no hay inconveniente, creo, este, se trata un poco más, pero quedamos abiertos para dialogar, con cualquier planteo que quisieran hacer, y realmente, fue un gusto habernos contigo, Liliana, nos conocemos mucho, desde hace mucho tiempo, pero, conocerlos a todos ustedes. Eduardo, soy una agradecida buena, y una feliz, de haber compartido contigo, dicen que, maestro, es aquel que guía, bueno, sos un maestro, como nos has traído, desde 1889, hasta nuestros días, y como has vinculado fuentes normativas, es admirable, al punto tal, que me has convencido, de todo lo que has dicho, porque está muy bien fundado. Bueno, eso es importante. Muy bien fundado. Ahora, yo sé que, un poquito intercambiando ideas, obviamente, apoyo todo lo que vos has dicho, sugiero también la ratificación, no solo de Mar del Plata, de Medellín, pero creo que también, hay que instar a los países, a que, a través de una página, que puede ser la página, del más alto tribunal, de cada departamento judicial, por ejemplo, se puede hacer una suerte, de base de datos, con, los, domicilios electrónicos, correspondientes, vale decir, con los datos necesarios, porque, ¿qué pasa? Vos tenés toda la razón, un pedido, de cooperación, es una obligación de cumplimiento, salvo, supuesto, de excepción, obviamente, ¿cierto? Pero es una obligación de cumplimiento, ¿no es cierto? O sea, ese es el marco. De acuerdo. Pero hay que ofrecer los recursos. Entonces, esos recursos, creo que la justicia, acá en Argentina, por ejemplo, el caso del derecho internacional privado, es de menor frecuencia de trato, que el interno, en su cuantía. Pero cada vez aparece más. Entonces, creo que, tenemos que, por ejemplo, aquí en Argentina, estar, para que esta cooperación, e incluso a la autoridad central misma, ¿sí? Que a veces, por allí, hay algunas funciones, que un poquito, las interpreta, con un código propio. Sí. Estoy totalmente de acuerdo, Liliana, con lo que tú dices. En primer lugar, es importante, entre otros, encuentros, de autoridades centrales, de profesores, también en la materia, y de autoridades centrales, de todos nuestros países. algo se ha hecho, pero hay que replicarlo, y actualizarlo. ¿Por qué? Porque, si no, se corre el peligro, de, de, un convenio, se aplique, a la moda de, Brasil, Uruguay, o Argentina. Y establecer, mi estimada Liliana, soluciones comunes. Lo otro, que sí, en ámbitos europeos, y algo se ha hecho, político. Pero, quizás, las, las supremas cortes, aunque tienen, mucho trabajo, en los temas, de lo contrario, instar a las autoridades centrales, que les digo, eh, la autoridad central argentina, tiene ahí, por un lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, por las convenciones interamericanas, por otro, el Ministerio de Justicia, de la Constitución, eh, trabajan bien. Pero, quizás, solicitar alguna, por ejemplo, hay un, excelente, brillante, colega nuestro, Ignacio Oikochea, argentino, él, que es, el interlocutor, de la conferencia de la Haya, para la región. Quizás, algún apoyo, de la conferencia de la Haya, de la Haya, pero no para, exclusivamente, las convenciones interamericanas, sino, en orden a lo que, tú dices, Liliane, que traiga, el acuerdo, se podría, buscar, a nivel de autoridades centrales, quizás, con apoyo, para fácil, de, algún equipo, conformado, por Instituto de Derecho Internacional, privado, un listado, en primer lugar, actualizado, se puede entrar, a la Haya, etc., pero, que haya un cuerpo, por ejemplo, Uruguay, Argentina, Brasil, donde tú, jueza, o abogada, argentina, querés saber, en Uruguay, en materia de la institución internacional de menores, qué texto está vigente. Lo mismo, que ella, este, supongamos, abogada china. Entonces, van, cada país, en su autoridad central, testa, sobre tal tema, los procesales, tales, tales, textos, ratificados, por tales, tales, tales países. De una manera, más sencilla, Eduardo, sí, exactamente, de una manera sencilla, de una manera accesible. Y después, sí, algún link, o comunicarse con la autoridad central, o que la autoridad central, transporte seguro, recibe, el, el juez, de la plata. Quiere pedir, una cooperación, y vamos, va a enviar el medio electrónico, para acelerarlo, y todo, y quizás, quiera tomar declaración, pero, quieres, antes saber, ponerle conocimiento al juez uruguayo. El juez uruguayo, capaz, no es el de Montevideo, la persona que tiene que declarar, vive, en el medio de nuestro país, departamento de un lado. Nosotros tenemos una organización similar a Francia, en vez de provincias, es departamento. Bueno, el juez de la plata, cómo va a saber, que fulano de tal, es el juez, y cuál es la dirección, y cuál es el correo electrónico, y cuál es el correo electrónico, y cuál es la inversa. Entonces, que haya, quizás en las autoridades centrales, la posibilidad de que, un juez de un país, acreditado, os juro que ese juez, soliciten, la información, como para comunicarse, y quizás, a través de, que podrá ser proporcionada, por la Suprema Corte, de, la dirección electrónica, del juez, que va a estar tramitando, una cooperación, que él, va a pedir. ¿Por qué? Porque antes de mandarla, le hable, le dice, mire fulano de tal, yo soy juez de la plata, su colega, estoy en un proceso, quiero, este, dirigenciar tal prueba. Este, quisiera coordinar con usted, incluso, usar, le dice, la forma de la, este, declaración, a través de, electrónica, etcétera. Tener todos los datos, facilitarlas. O mirá, facilitarlas. O mirá, un modelo único de exhorto, por ejemplo, eso lo tendría que tener, está bien, está en la convención, qué recaudos tiene que tener, y demás, pero siempre hay algo que queda, y hay algo que falta. Entonces, yo creo que todo esto, o sea, obviamente, con una ambición superlativa, puedo pretender, una zona de transmisión, de rogatorias internacionales, del Mercosur, pero para eso, necesita un apoyo político, no nuestro. Bueno, eso es lo que ocurre también, y a veces, aquellas, que no, en los que, nos dedicamos a derecho internacional, privado, o cuando, magistrados, son profesores de derecho internacional, privado, como, por ejemplo, muchos colegas, han habido y hay, algunos en la República. Y están presentes, hay quienes acá son docentes, sí. Sí, una Julieta, entre otros, en la Argentina, pero, otras veces, existe, bueno, esto internacional, es complicado, un poco, ah, bueno, es lo que yo te decía. Lo que pasa en todos lados, Lo que yo te decía, la tendencia a aplicar las soluciones del pago. Entonces, esto puede ser unos cambios. Y lo que tú estás planteando, sí, conseguir, de alguna manera, a través del ámbito político, un apoyo, a esta. Claro. Que, en definitiva, en última instancia, lo que permite, es una actuación más efectiva de la justicia. Y crear, en la región, un ámbito de certeza, un ámbito de seguridad. Yo, una vez, se lo decía a algunos políticos, que es, incluso, condición básica, para el desarrollo. Porque, quien invierte, si es una inversión sana, está interesado, en la seguridad jurídica, y que haya, un ámbito, en la región, en este caso, Mercosur, Mercosur Ampliado, Coro Sur, de seguridad jurídica, donde se sepa, que una sentencia, dictada en la Argentina, se va a ejecutar en Uruguay, o sobre todo, se va a ejecutar en Brasil, o en Chile, o a la inversa, o que una medida cautelar, puede prosperar, y que incluso, un tribunal arbitral, puede disponer, artículo 19, que, el acuerdo de arbitraje, comercial, del Mercosur, de decisión, 398, permite, que el tribunal arbitral, disponga, medidas cautelares, a trabarse, en otro país, que las haga llegar, a su juez, pero para que el juez, no la revise, sino que la transmita, por las vías pertinentes, al juez, del otro país, para que la efectivice. Entonces, si esto, en primer lugar, Liliana, difundimos los temas, porque, vamos, no solo, el derecho internacional, privado, no debe buscar, crear, estructuras, en el aire, sino, afianzarse, y aplicarse, en la realidad, difundir los temas, que a veces, en algunas instancias, no existe, con la ventaja, que tenemos nosotros, y hablo nosotros, argentinos, uruguayos, derecho internacional, privado, forma, conforma, en nuestras, facultades, de derecho, parte de la, no ocurre, lo mismo, en otros países, no ocurre, lo mismo. Por ejemplo, en Brasil, tienen un sistema, centralizado, de análisis, de los exhortos, en el Superior Tribunal de Justicia, antes, era el Supremo Tribunal Federal, hicieron una reforma, de 2004, 45 a 2004, pasaron del Supremo Tribunal Federal, al Superior Tribunal de Justicia, siguió, siendo centralizado, no solo, el examen, alesia, de una sentencia, de un exhorto, pidiendo una notificación, que lo examina, después lo matan al juzgado, a que lo haga, que tramite, si cumple los requisitos, tiene una ventaja, asegura, una unidad, de criterio, pero es sumamente lento, y, produce, desgarramiento, entre el lugar, que va a tener, efectividad, el exhorto, y el lugar, que lo examina, y lentitud. Esto, de alguna medida, es, porque, no todas las facultades, yo diría, salvo las facultades del índice, para que, hay muy buenas, que el derecho internacional, privado, no tiene, el mismo tratamiento, que en otros países, no es tratado, por un sistema, pero entre nosotros, sí, pero más allá de eso, a veces, el juez actuante, o el abogado, mismo, se olvida, de estos textos, entonces, sería buena cosa, a nivel, colegios, de la abogacía, instituto, también autoridades, naturales, tener una nómina, de los tratados, y su vigencia, y que sepan, que ahí, pueden concurrir, y pueden fijarse, por ejemplo, en notificaciones, qué textos hay, por ejemplo, en alimentos, qué textos hay, para, sí, sí, que no se apliquen, y no tener que ir, a la OEA, y ver el texto, y que el testado, se aplica, y luego, lo otro, quizás, a través de autoridades, centrales, una posibilidad de, que a pedido de un juez, pueda haber una comunicación, entre el juez de un país, y el juez rogado de otro, incluso el juez rogado, puede necesitar, una información complementaria, y bueno, que se pueda comunicar, sin dificultad, con el juez rogado, todo eso facilitaría mucho, y estamos totalmente de acuerdo. Bueno, Eduardo, a ver, no sé si tengo, alguna manito levantada, o alguien que quiere participar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, Eduardo, ¿cómo andás? Alfredo, habla, un gusto, haberte escuchado. Un gusto. Un gusto. Yo tuve, el placer de tenerte como, como profesor ahí, en la maestría de la U, así que bueno, nada, nuevamente. Ah, me parece. Sí, 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 sí. Así que bueno, un gusto volver a escucharte, y siempre. Igualmente. Lo que estaría bueno también, muchas veces, es que, algunos de estos temas, la gente de, sobre todo lo que es Argentina, Cancillería, tenga conocimiento, porque la verdad que muchas veces, no tiene, lamentablemente, conocimiento, digo a nivel operativo, no a nivel por ahí. Sí, sí, sí. Sí. Por eso. Es verdad. Sí. No, no, no. Los funcionarios y demás, los tecnológicos, de, de facilitar la... ¿Cómo? Sí, oigo, oigo. Estamos escuchando. Ah, decía que, y por ahí ahora, claro, Cancillería, te pide para, solamente informarte del Estado, que uno libre un oficio, que el juez lo firme, llevarlo, y uno dice, no cuesta más a veces, este, averiguar sobre la tramitación, que la tramitación misma del exhorto. Entonces, a veces falta... Sí. Quizás en esta época, Alfredo, que estamos juntando hacia los medios electrónicos, me parece que... Sí. Sí. Haya que desburocratizar la cosa, brindar la información de manera menos, desde luego, acreditando, sí, que en este momento, yo soy el abogado tal, a cargo de este caso, informar que está el estado de trámite de un exhorto, sin necesidad de presentar un escrito. Eso supone, en fin, toda una demora que es necesario moviar. Y, como les dije, desburocratizar las autoridades centrales, ponerlas más en contacto, a veces, para establecer pautas comunes. No, tal cual. Y acá, por lo menos lo que es en Argentina y lo que es la parte judicial, se ha avanzado muchísimo estos dos últimos años, producto de la pandemia, todo lo que tiene que ver con la firma electrónica. Entonces, hoy, digamos, ese escollo de lo que tiene que ver con, digamos, la acreditación de quien solicite la información, está salvado por la firma. Todos los abogados hoy tenemos firma electrónica y es muy utilizada. Entonces, bueno, falta por ahí esa vueltita que es interesante también a nivel interno resolverlo como para después también esto se replique afuera. Y depende mucho, Alfredo, también de quien pueda estar en su momento, al frente del organismo. Por ejemplo, yo me acuerdo hace unos años, en Argentina, la autoridad central de justicia, estaban profesores como Alicia Perugini, en su momento Alfredo Soto, también Juan José Pérez, con una actividad excelente en la materia. Claro, claro, claro. Y eso potencia el funcionamiento de la autoridad central. Claro, pero ¿sabés qué pasó, Eduardo? Esas tres personas que vos nombraste, brillantes, los que trabajaban espectacular. Exacto. Pero lamentablemente, lamentablemente, el gobierno anterior disolvió la autoridad central de justicia. Y pasó todo... Todo a relaciones de justicia exteriores. Claro, ahí está. Hay una colega muy activa, después yo ahora, ya no formo parte del autoridad central, de la dirección. En el Uruguay sí, hay colegas, profesores, incluso formados conmigo, el doctor Sox, sobre todo. Una está ahora en actividad parlamentaria, la doctora Adriana Fernández, y el doctor Daniel Treca, excelente, está a cargo ahora de la autoridad central, y están en esa óptica de facilitar la cooperación. Pero en este tema se necesitarían, yo diría, quizás tres cosas. Yendo de lo más macro a lo más específico. Uno, encuentros de autoridades centrales para, y quizás también por docentes de la materia, para establecer pautas comunes, reflexionar sobre criterios para agilitar esta cooperación y el empleo de los medios eléctricos. Dos, que las autoridades centrales tengan una una relativa, por lo menos, autonomía técnica para cumplir correctamente sus funciones. Porque seguro están en derecho comparado, en general, por una cuestión de evitar prejuzgamientos, si se pusiera la justicia, en el ámbito de la administración interior de relaciones de justicia, a cargo de cometido de justicia. Eso es importante. Les quiero decir, sí, una cosa, en Uruguay, y por iniciativa de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, allá del año 92, existe una acordada en la cual, y que parece una bobada, pero es muy importante, la determinación de la sede que va a conocer en el diligenciamiento de un exhorto, no sé qué intervinimos en la red, fue la Suprema Corte de la Unión. Seguro, el exhorto viene hoy mayoritariamente para el Centro, 85%, forma parte de la administración. Eventualmente, podría haber una injerencia entonces, de la administración o de la propia dirección de la autoridad central, diciendo, este exhorto, remítase a tal sede para su diligenciamiento. Los exhortos se mandan desde luego, el juez argentino, Uruguayo, no sabe cuál es el juez que va a tramitarlo en otro país, generalmente se usa una cláusula de estilo, exhorta, ruega y hace saber al juez competente por razón de turno material. Ese juez competente, si fue una decisión anteriores, se puede elegir una sede u otra, puede ocurrir este problema, si no hay otro procedimiento para determinar turno, y esto incida en la solución del caso, porque a veces una jurisprudencia puede ser diferente a otra. y no nos olvidemos que la cooperación tiene que ver con temas muy importantes, civiles, familia, en realidad, comerciales, también penales. Y es un lugar, por suerte, en el año 92, la Suprema Corte de Justicia saca una acordada hoy vigente, 7134, en que, hoy se podría hacer a través de un procedimiento electrónico, pero, como ha funcionado muy bien, se mantiene este sistema, en que, el exhorto librado por el juez de un, de extranjero, un juez subguacho, recibido por la autoridad central, el turno, se determina en función de la fecha de libramiento del exhorto, no de la fecha de recepción, que yo, como director de la autoridad central, podría decir, ponelo el 23 de julio, o ponelo de junio, o ponelo el 19, no, la fecha de envío, de libramiento, del exhorto, librado en mi público despacho, la plata, tal día. Esa fecha determina un turno, porque la Suprema Corte de Justicia todos los años aprueba una planilla de turno para el diligenciamiento del exhorto recibido por el Estado. Y, entonces, se determina con eso. No hay posibilidad de manipularlo. Pero, entonces, asegurar una autonomía de autoridades centrales y asegurar que la cristalinidad de esa cooperación que no incida en la decisión judicial. hay. Y tercer término, que es básico, por lo que tú me decías, Liliana, y lo que decía Alfredo, también, que en lo posible, uno, en las autoridades centrales haya el personal suficiente. Yo no es que esté de acuerdo con la existencia de una burocracia, pero sí, que si un Estado cumple una función, la tiene que cumplir eficientemente. Y para cumplirla eficientemente tiene que tener el personal, el número y el capacidad adecuado para el cumplimiento de esa función. A veces ocurre y esto produce un enriquecimiento del funcionamiento de la cooperación y de las autoridades centrales. Los asesores son pocos. Hay que nombrar cuántos especialistas hay en nuestros países, por suerte, en la materia o interesados en la materia. Bueno, ampliar la nómina de los letrados funcionarios de las autoridades centrales y, a su vez, capacitar a estos en el ámbito de la cooperación, trayendo, si es posible, abrir la posibilidad de presencia de docentes, de especialistas en la materia o especializando, también, a aquellos que están en esa función. Y, entonces, se va a lograr una cooperación más ágil, una cooperación más eficiente que, como yo decía, es muy útil para la salvaguarda de todos nuestros derechos, pero también para crear condiciones que hagan atractiva por su certeza seguridad jurídica a los otros países. y eso, a veces, no se toma en cuenta y es bueno, a veces, recordarlo a aquellos que pueden decidir en la materia. ¿Eh, Liliana? Sí, Eduardo. Bueno, te vamos a liberar porque, realmente, ya te hemos demandado mucho tiempo. No, no hay problema. Así que, bueno, un gusto grande haberme encontrado contigo, también con Alfredo y a los demás, haberlos conocido, y ya vamos a tener la oportunidad de seguir charlando sobre esos temas. Un gran abrazo. Un gran abrazo, Eduardo. Y este año, no sé, pero, a partir de abril del año venidero, ya... Podemos conversar y terminar. Cómo no. Encantado, entonces, un saludo grande a todos. Gracias, eh. Muchas gracias a todos los compañeros. y a Diego. Muchas gracias, doctor. Excelente charla. Gracias, doctora. No, gracias a vos, Sandra. Hasta luego. Hasta luego a todos. Chao. 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 Gracias.